Déjame vivir, vivir Monumental Verano con Monumental Moria Nuevos sketches y toda la chispa de la revista porteña del 85 El Moria Zenón y los Chogaus El teleteatro entre el amo y la viuda del señor El barman recibiendo en la barra a Rubén Rada La academia de baile y una creación para que todos jueguen La muñeca Monumental Verano con Monumental Moria Este viernes a las 22 por cada 9 libertad